¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del estante literario del canal de la buena lectura. Cuando se trata de lectores electrónicos digitales, no hay duda de que el mejor es el Amazon Kindle. Desde que fue lanzado por primera vez en 2007, ha causado sensación y se ha posicionado como la mejor alternativa para leer libros digitales. Desde entonces, Amazon ha lanzado más de 7 modelos y algunos han llegado hasta la décima generación, como el Oasis y el básico. Pero el Kindle más popular de todos ya va en la generación 11 y es este, el Kindle Paperwhite. Hace 4 años compré mi primer Kindle e hice mi primer unboxing en el canal. Era la versión Voyage, que a pesar de que tuvo muy buena recepción y buenos comentarios, fue descontinuada. Hace un par de días me compré este junto con el estuche oficial de Kindle, así que voy a abrir estas dos cositas hoy. Mostrarles qué trae, qué nuevos beneficios tiene a la hora de leer y también voy a compararlo con mi antiguo Kindle. Así que empecemos. Bueno, empecemos entonces con el unboxing. Tengo por acá el Kindle y el estuche oficial. Voy a destapar los dos, pero empecemos por el Kindle. Lo primero que noto es que la caja es más delgada y más alargada que la de mi primer Kindle Voyage. Y según he investigado también de los Paperwhite anteriores. La razón es que según Amazon, el 95% del empaque está hecho con materiales reciclables. Muy bueno esto de reutilizar materiales en la caja porque pues esto es basura, una nunca lo usa. Sin embargo, me pregunto al ver esta caja y este cartón tan delgado, qué tanto protege el dispositivo. Un golpe bien dado de frente, Tim, daña la pantalla. Pero bueno, aquí está el Kindle y aquí dentro el cargador, pues el cable más bien para cargarlo y un pequeño manual. Esta es una de las actualizaciones del nuevo Kindle y es que usa cable USB-C, que es genial porque carga y transfiere datos más rápidos. Además, es muy conveniente para mí porque tanto mi PC como mi celular tienen USB-C, así que con un solo cable puedo cargar todo. Dejemos por aquí el Kindle a un lado un rato para destapar el estuche. Muy bonito, acá vemos, es de tela resistente al agua. Yo lo compré en negro, pero también está disponible en rosado y azul en la tienda de Amazon. En la descripción les dejaré el enlace afiliado tanto al Kindle como a estos estuches por si quieren comprarlo ustedes. Dejemos el estuche por aquí a un ladito para ponérselo en un rato, pero pasemos a comparar los Kindle. Bueno, aquí tenemos ambos Kindle lado a lado, el Kindle Voyage 2018 y el Kindle Paperwhite 2021. Como pueden notar, el Voyage es un poco más pequeño que el Paperwhite, la pantalla es de 6 pulgadas contra las 6.8 del Paperwhite 2021. Ambos tienen 300 ppi, que son píxeles por pulgada, y 16 niveles de escala de grises. El Voyage tenía ajuste automático de luz, cosa que no tiene ahora el Paperwhite 2021, pero este Paperwhite nuevo sí tiene temperatura de luz, uno puede regularla más fría, más cálida. Aquí podemos ver que el Kindle Voyage es más pequeño que el Paperwhite y también es más liviano, 108 gramos contra 205 del Paperwhite. Y también, en almacenamiento, el Kindle Paperwhite nuevo dobla al Voyage porque tiene 8 GB de memoria contra los 4 que tenía el de 2018 que yo tengo. Otra cosa interesante es la batería. El Paperwhite nuevo tiene USB 3, como les había dicho, y hasta 10 semanas con una carga de 2.5 horas. Se carga, en el caso del Voyage, con USB mini, y dura hasta 6 semanas con cargas de 3 horas. Una cosa buenísima es que el nuevo Kindle Paperwhite tiene resistencia al agua, tiene IPX8. Es decir, que puede sumergirse hasta 2 metros durante 60 minutos. Esta resistencia al agua no la tenía el Voyage. Como vemos aquí, el botón de encendido en el Voyage era en la parte de atrás. Me parece una ubicación más ergonómica y como más intuitiva que acá abajo. Pero bueno, también cambian los logos atrás. Me gusta más el nuevo porque es como más útil y como les dije, el material del Kindle por detrás es muy interesante. El Voyage tenía acá los botones para pasar página a los lados, que en mi opinión estaban bien, pero a veces no respondían. Y era maluco porque se pasaba por accidentes y uno lo apretaba involuntariamente. Como les dije ahorita, algo que tenía el Voyage pero que no tiene el Paperwhite es sensor de luz ajustable automática. Esta función sí la tiene el Paperwhite Signature Edition, que tiene también más almacenamiento, 32 GB y carga inalámbrica. Estas son funciones que para mí no valían la pena, los aproximadamente 30 dólares más que había que pagar, así que preferí este. De todas maneras, es una función que no extrañaré mucho, esta de la luz ajustable, porque yo de hecho la tenía desactivada. Y en cambio me interesa saber cómo es la nueva función de temperatura de luz, que permite luz calidad y fría. Y además programar el cambio automáticamente durante el día. Bueno, prendamos el Kindle para hacer la configuración inicial, que se hace súper fácil con la app de Kindle y el celular. Se sincronizan, entonces pasan todas las configuraciones, todos los libros que uno tiene descargado. Una maravilla, acá selecciono Colombia, bueno, toda la cosa, la red. Bueno, podemos ver que es básicamente la misma pantalla de inicio. No voy a profundizar más en esto, porque en la reseña iré más en detalle sobre la interfaz y el sistema operativo. Pero creo que no cambia mucho, y por lo que sé, según algunas revistas que he visto, es que sí es más rápido. Y eso es algo que realmente estoy esperando de este nuevo sistema operativo del Kindle, que sea más rápido, porque uno está acostumbrado a los celulares, que son muchísimo más veloces al cambiar de pestañas, de funciones, al resaltar, al escribir. Eso es algo que realmente espero que mejore en el Kindle esta vez, y que además hayan añadido algunas funciones que tiene la aplicación del Kindle, que es súper buena. De eso voy a hablarles un poco después, sobre la comparación entre el Kindle y la aplicación del Kindle. Y además también les voy a hablar de otras cosas muy interesantes, como algunos tips para hacer el Kindle, cómo descargar libros y todas las cosas, así que estén muy pendientes del canal. Así que ese fue el unboxing del Kindle Paperwhite Generación 11, lanzada en octubre del año pasado, en 2021. Les voy a dejar en la descripción los enlaces ampliados a Amazon, si quieren comprar su Kindle o su estuche también. Voy a terminar este video con unas tomas bien hermosas sobre este Kindle, así que no se vayan para que puedan disfrutarlas. Pero antes, suscríbanse al canal para que nos sigamos viendo y que puedan ver mi reseña sobre este Kindle, otro contenido que voy a hacer acerca de este dispositivo de lectura digital, y también, por supuesto, como siempre, contenido sobre literatura y traducción. Los dejo entonces con este bello kit. Gracias. 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 Gracias.